Aleluya Hoy hubiese yo desmayado si no creyese en tu bondad Y como siempre oiré la voz que me dice, espere mi amor Y a ti clamaré, te llorar lo que había y en ti yo esperaré Porque tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién te querés? A ti clamaré, te oro camina, cuando en un tiempo de angustia yo esté Otra en misericordia de mí, y ven, escóndeme, porque a ti planteé ¿Cuántos pueden decirlo? Oh, gloria a Dios, porque me oyó cuando ya nace Y digo, cuando puse en él toda mi confianza, entonces él me ayudó El rey dijo, mira, todo es posible a los que hacen Mi bondad, así que aliéntate, si esfuérzate O si nos quiere, yo va, y a ti clamaré, te oro camina Y a ti yo esperaré, sí, porque tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién te querés? A ti clamaré, te oro camina Sí, señor A ti yo clamaré, cuando en un tiempo de angustia yo esté Respóndeme Mi bondad, te oro camina Mi bondad, te oro camina Y en ti lo esperaré A fortaleza de mi vida Respóndeme, respóndeme No confía No confía Esa fortaleza de mi vida Y tú no tienes que ver Porque a tu lado está el fin No te lo extraes No confía No confía No confía Y tú no tienes que ver No confía No confía